Somos Javi y Soraya. Nuestro próximo objetivo, el camino de Santiago Primitivo. Dicen que el más duro, así que vamos a prepararnos para afrontarlo lo mejor posible. En esta nueva serie os enseñaremos lugares bellísimos de algunas de nuestras rutas en esta preparación. Hoy nos vamos a Lierganes, un pueblo con leyenda y uno de los pueblos más bonitos de España. Y el primer día de nuestra visita subimos a sus famosas tetas, los Picos de Busampiro. Queríamos tener la vista invertida, casi todo el mundo mira las tetas desde Lierganes y nosotros queríamos ver Lierganes desde sus tetas. Una ruta sencilla que nos dejó una visión espectacular de todos los valles pasiegos. Y que terminamos con una tradición que se remonta a los años 20 y os contaremos por qué. Para descubrir Lierganes a fondo lo mejor es rutearlo. En la oficina de turismo nos informan de varias rutas que descubren a fondo la población y sus alrededores. En relación a las famosas tetas de Lierganes, la ruta que aparece en los folletos es la que rodea estos picos. Menos habitual es alcanzar sus cimas porque no aparecen ellos. Y eso es precisamente lo que nos proponíamos en esta visita. Bueno pues vamos a empezar nuestra visita a Lierganes como nos gusta a nosotros, que es haciendo una ruta. Vamos a subir por los picos de Bussampiro, que es lo que llaman las tetas de Lierganes. Vamos a subir el pico Cotillamón y el pico Marimón, que son dos picos de unos 400 metros. Son muy famosos aquí en la zona y queríamos subir hasta arriba. Y así hacíamos ya nuestro pico de marzo. Se nos está acabando marzo y no lo habíamos hecho otra vez. Con total de ruta, unos 12 kilómetros y algo, ¿no? Sí, por ahí más o menos. Como hay otra que es circular, que son 15 y pico. Sí, estuvimos en la oficina de turismo. Nos dieron ahí unos folletos con rutas. Había una que era circular, pero nosotros queríamos subir a los picos. Así que vamos a ver qué nos encontramos y os enseñamos las rutas. Dos tetas. Nos encontramos dos tetas. Nos abrimos paso por el Monte Comunal de Rucandio, uno de los bosques autóctonos mejor conservados de la zona. Y pronto llegábamos a Rucandio, un bonito pueblo que aún conserva toda la esencia de la comarca de Trasmiera, con sus casas de estilo montañés. En este pueblo nos salimos de la ruta PRS24 que rodea los picos y el track era nuestro único guía, pero la ruta estaba siendo un paseo y muy intuitiva al tener los picos en el horizonte. Pues hemos subido esta puestecita por la que vengo de aquí atrás y ya vemos la primera teta aquí al fondo. La tenemos ahí ya a la vista. Y hemos llegado a una zona aquí con una tachita, no hay pérdida. Y si miramos hacia este otro lado, tenemos unas vistas de Lierganes ya espectaculares. Incluso como ahora está muy despejado, tenemos vistas al fondo de Santander. Así que ya queda menos para llegar a la teta. Al llegar a este punto vamos a pasar por la portilla, quitamos la tablilla y seguimos ya para subir el tramito final. ¡Gracias! 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 Mira, Saraya, estoy a puntito de tocar pezón. Está chupado ya, no queda nada. Las vistas, espectaculares desde aquí. Una pasada. Solo por las vistas de todo el valle, la verdad que merece ya la pena subir hasta este pico. Pues nada, venga que queda a los poquitos. Una vez llegados aquí, pues ahora toca trepar un poquito. Vamos a subir este cachito trepando ya lo que es el tramito final. ¡Gracias! Llegamos a la primera teta del Iérganés. Quien dijo que para ver una teta no había que ganársela, pero aquí estamos, arriba. Ahora un ratito para disfrutar de las vistas y nos vamos a por la segunda. Las vistas desde aquí son espectaculares. Son las vistas 360 de todos los valles pasiegos brutales. Las vistas invertidas que buscábamos de los picos hacia el Iérganés superaron todas las expectativas, porque nos encontramos un paisaje impresionante de los valles pasiegos con un colorido y un verde realmente hipnotizante. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hemos dejado el pico Cotillamón y ahora vamos a por el Marimón. Nada, está aquí pegado. Tienes bajar entre las rocas, la bajada es intuitiva y ahora vamos a empezar a subir el otro, que es lo mismo, una pequeña trepada para poder llegar arriba. Pero está aquí a unos 200 metros escasos. Nos ha pasado una cosa, hemos llegado, después de bajar aquel pico, hemos dado con una casa que estaba todo cercado, hemos ido bordeándola cerca y hemos ido a dar aquí y ahora está aquí Soraya preparada para trepar. No sé si cuando han hecho el track, en su momento. Las ortigas también, como me ha pasado a mí antes. Ah, yo me he clavado las ortigas. Os cuento lo que nos ha pasado. Nosotros veníamos de allí, del pico que se ve allá al fondo, hemos bajado, hemos llegado a aquella caseta que se ve allí y al llegar ahí estaba todo vallado. Entonces hemos venido guardando hasta de cercado y al final hemos bajado aquí abajo, que es por donde luego hemos subido. Y ahora, al llegar aquí, pues queríamos subir este otro pico, pero es que vemos que está todo esto, también dos hileras de vallada y bueno, por ahí no vamos a subir. El track que yo tengo habría que subir desde allí dentro hacia arriba, por la parte de atrás. Pero como lo vemos tan vallado, no lo hemos encontrado así, por si acaso, o esto es privado o lo que sea, porque no pone nada, por ahí abajo parece ser que ahí se podría pasar, pero no nos vamos a complicar porque, no sé, vaya a salir un perro por ahí y estemos donde no debemos o lo que sea. Así que bueno, hemos subido un pico, hemos cumplido y nos vamos para Lierganés. Pues ahora, después de subir, nosotros estamos bajando por la carretera y nos hemos encontrado con la vía ferrata que habíamos visto el cartel abajo, que es la vía ferrata pico levante, que es la vía ferrata que hay aquí en Lierganés. Y está en esta montaña que vemos aquí arriba. Pero esto ya es para los más intrépidos. Nosotros vamos a seguir caminando. Bueno, la bajada está siendo muy cómoda, porque hemos bajado todo por asfalto, hemos cogido la carretera, que es el tracte que habíamos descargado, y solamente había una bifurcación que era a mano izquierda y nosotros seguíamos recto. Y desde aquí, detrás de este montículo estarían las tetas, y ahí arriba, no sé si se apreciará, está el Quitamiedos, que es por donde hemos bajado, y hemos venido todo por allí, por donde está aquella montaña abajo el Quitamiedos, a bajar allí abajo, y ahora hemos ido subiendo un poquitín, y ahora bajaremos y ya prácticamente estaremos en Lierganés. Pero muy cómodo todo lo que hemos venido haciendo ahora. Bueno, datos de la ruta. La ruta tiene casi 12 kilómetros, no llega a 450 metros de desnivel, y si queréis subir al mirador que os hemos enseñado de arriba, hay dos maneras de hacerlo. Una que es la manera cómoda y otra la saludable. La saludable es la que hemos hecho nosotros caminando, y si no queréis subir caminando, se puede subir al mirador por carretera en coche. En coche o caminando, porque nosotros estamos bajando, puedes subir desde el pueblo. Desde el pueblo caminando, serán unos 6 kilómetros más o menos, todo por carretera, en vez de subir atravesando. Y en coche, o una furgoneta camper, llega hasta arriba, más no. Pues nada, seguimos caminando y os vamos contando cositas. Bueno, ya tenemos Líerganes allí en el horizonte. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Una ruta más que recomendable. Muy guapa, muy guapa. Solamente las vistas que hay desde arriba. Preciosas. Además, ha acompañado el tiempo, porque le vamos a haber hecho por la mañana, pero al final, como estaba lloviendo un poquitín, dijimos, nada, vamos a mirar si la podemos hacer por la tarde, y no, la verdad que sí. Hicimos bien. Acertamos de lleno. Cuando salíamos empezó a pintar un poco, dijimos, mira, vamos a tomar café, comemos pronto, y lo hacemos por la tarde, porque miramos si por la tarde no daban nada de agua. Por la mañana tampoco es que diera mucho, pero bueno, estaba así. Dijimos, pues lo dejamos por la tarde. Además, como se había cambiado la hora, y el día era más largo, y acertamos de lleno, porque, claro, al haber cogido desde arriba todas las vistas, así con el solín, pues el verde, es que es un verde precioso, este que tiene los valles pasiegos, un verde espectacular, precioso. Y las vistas que había desde arriba, en cuanto cogías un poquito de altura, ya es que se veía, Santander se veía toda... la zona donde está el parque de Cabárceno, se veía hasta el palacio de la Magdalena, así es que era espectacular. Una subida muy guapa. Es que solo he podido tocar una teta, Javi. Solo he tocado una teta, me he quedado con ganas de las dos tetas. Madre mía de mi vida. Se la han puesto muy difícil la otra. Joder, ya te digo, es que hay que sudarlas, las tetas hay que sudarlas y hay que ganárselas así. No, pero la otra teta la he quedado, porque estaba todo... No me la he ganado. En el caos. Pero bueno, sí que es verdad que mirando llegamos a la conclusión de que se podría pasar. Eso estaba todo para el ganado. Nos despistó que cuando bajábamos había un perrín pequeño que tenía collar que salía allí ladrándonos y la cabaña estaba entreabierta que sabía que tenía allí aperos y dijimos a ver si es que este cercado va a ser privado, aunque en ningún momento vimos nada que pusiera la cita privada. que tampoco pasaría es cosa porque te tenías que agachar. Seguramente habría alguna salida por algún lado. Algún lado había. Lo que pasa es que bueno, nosotros al final metimos por ahí y no dimos con ello. Pasó como nos pasó la ruta de antaño que no dábamos y nos dijo el cazador por donde había que pasar. Y seguro que ahí había algún sitio por donde pasar. Pero bueno, como ya habíamos subido o habíamos subido una y dimos todos vallado y dijimos bueno, hemos cumplido. Sí, sí. Hemos cumplido y nos hemos ganado lo que vamos a hacer ahora. Ah, sí. Un chocolate con churros. Otra de las cosas típicas de Lierganes, el chocolate con churros. Esto es una tradición que se remonta a principios del siglo XX porque los reyes en esa época empezaron a venir al balneario de Lierganes y entonces se pusieron ferrocarril con línea directa Santander-Lierganes y eso hizo que atrajese turismo hacia Lierganes y venían a comerse su chocolate con churros. Bueno, churros, churros, no. Son porras. Sí, porque donde hemos visto poner un churro, bueno, luego lo enseñamos. Un churro. Un churro es uno ahí. Sí, luego lo enseñamos pero bueno, que ahí por muchos sitios hay chocolate con churros. En el que hemos visto nosotros tenía el que es donde lo vamos a comer y es el que más fama tiene de los que hemos visto. El churro es bastante bastante grande. Os contaremos si es una fama bien merecida o no. Yo creo que sí, con lo corto que hemos hecho hoy. Bueno. A mí me va a parecer de 10. Esto luego se lo contaremos al gachón de los foodies si el churro es de los que le gustan a él o no. Si viene por aquí a ver si le merece la pena. Ellos que son muy churreros cada vez que comemos churros nos acordamos de ellos. Pues vamos a terminar. La ruta, lo he dicho, recomendable. Os dejaré el track que hemos descargado nosotros porque empecé a grabar para dejar mi track en el perfil que tengo de Wikiloc pero se me paró el reloj y entonces no tengo track. Pero os dejaré un enlace en la cajita de descripción al track que hemos hecho porque, bueno, como ya está testado es fiable ese track. Pues nada, seguimos y os enseñemos los churros. Bueno, para los que venís en campero o en autocaravana os voy a dar alguna recomendación. El área está justo al lado de la estación de tren y aunque está al lado de la estación no se oye ningún ruido. El primer tren yo no sé a qué hora sale pero la verdad que nosotros no hemos escuchado nada. No sé si el primero fue sobre las 8 de la mañana y además tuvo la delicadeza de haber pitido corto y nosotros ya estábamos despiertos porque somos de madrugar. Pero no se oye absolutamente nada y hemos dormido muy tranquilos. Pero la recomendación es que hoy aunque os lo voy a enseñar ahora y veis que hay mucha mucha plaza vacía la zona de autocaravanas se suele llenar de coches las autocaravanas al final acaban aparcando donde la zona de bus y camiones y nos dijeron en la oficina de turismo que bueno, normalmente no hay problema pero por ejemplo ayer sí que había ido una guía a quejarse porque el autobús no tenía donde aparcar estaba en toda su razón porque estaba ocupado por las autocaravanas y las autocaravanas también estaban en su razón porque es que la zona de autocaravanas estaba totalmente con coches. Entonces, bueno, lo tienen un poco desorganizado en ese aspecto aunque no suele haber problemas. Yo creo que esto es como todo aplicar el sentido como nosotros llegamos aparcamos donde había hueco que era donde la zona de los los buses y camión pero estuvimos atentos mientras comíamos y ya salió una furgoneta en un lateral y la aparcamos donde os lo voy a enseñar que es donde la hemos dejado siempre que hemos venido. Es una zona que está un poquito más plana y se está muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Nos acaban de dar la recompensa y lo prometido y lo prometido y lo prometido es deuda. Ahí está. ¿Cómo está, Javi? Bueno, Javi primero está poniendo a tono la taza con la cuchara y enfriando un poco el chocolate porque esta quema, ¿verdad? Pues no lo he probado todavía pero esto tiene una pinta buenísima. Así que... Ganchones, esto va por vosotros los foodies que vamos a probarlos y luego os contamos qué tal están. Pero me voy a poner que Soraya no es como rojo, deja la cámara. Venga, Javi, que se me frían. Así que... ¡A lío! Vamos a ver... ¡A por ello! Espectacular esto. Un 10. Después del chocolate dimos por finalizada nuestra jornada. Al día siguiente nos esperaba una ruta por los barrios de Lierganes. Otro paseo donde veríamos la población a fondo exprimiendo todos sus rincones. Pero esto os lo enseñaremos en el próximo vídeo donde también os contaremos la famosa leyenda del hombre pez. de Lierganes. La famosa leyenda de Lierganes.